Muy bien amigos, nuevamente traemos otro set virtual, regresamos con más sets virtuales y esta vez traemos un set virtual con un espacio muy amplio, es un gran salón donde tenemos una plataforma y un escritorio, tenemos tres pantallas de video pero que reproducen, uno es para colocar quizás banner o colocar una animación tal como la tenemos aquí al lado izquierdo, en la parte de atrás, es un vidrio, un glass y detrás entonces tiene, podemos colocar un banner o simplemente podemos colocar una animación como la que estoy reproduciendo en este momento, voy a cambiarla para que ustedes la puedan ver, simplemente vamos a la opción del setup donde dice glass y allí encontramos como llama la animación, así que podemos colocar esta, es una imagen simplemente de un flayer y de esta forma entonces simplemente cambiamos nuestra imagen que tenemos a la parte de atrás, también obviamente podemos colocar un videoclip y se reproducirá el centro del videoclip porque obviamente la pantalla es aquí tenemos un recorte, así que simplemente si colocamos un video allí, él simplemente nos dará eso, esa parte nomás, ahí la tenemos, reproducirá el centro del video, ahora también lo podemos ajustar al tamaño y él simplemente seguirá recortándose hasta el espacio que tenemos allí, volví a colocar entonces la imagen que tenía, es simplemente unas imágenes que tengo y las he puesto a reproducir, bien, tenemos entonces nuestro escritorio central que tiene un televisor al frente y tenemos a los dos lados, tenemos personajes y de esta forma usted puede ir rápidamente de un extremo a otro sin necesidad de cortar, tenemos ocho opciones de zoom en este set virtual tan grande, hemos colocado ocho opciones de zoom para cambiar los diferentes planos que tenemos, si llegásemos a interactuar entre unos y otros, pues aquí tenemos una grande opción de poder cambiar fácilmente, ir al zoom diferente, bien, otra cuestión que tenemos aquí es que tenemos entonces un, en el set tenemos removible el escritorio, así que vamos rápidamente aquí a removerlo para que ustedes lo puedan ver, entonces moveremos el televisor que está, ahí lo estoy moviendo, miren, usted lo puede ubicar en otra parte, simplemente estoy removiendo el televisor, vamos a remover al personaje que tenemos allí, que para que quede con los brazos encima, lo pondremos en la segunda opción y para que quede detrás del escritorio simplemente lo colocaremos en la primera opción, aquí quitamos entonces el escritorio y ahora tenemos un gran salón limpio donde podemos colocar fácilmente, podemos colocar en vez del personaje número dos, voy a colocar mis otros personajes, a ver, discúlpenme aquí, creo que no quedó como bien, ya vamos a colocarlo, obviamente lo estoy haciendo en vivo permítame y entonces vamos a colocar la opción que teníamos antes, aquí ahora tenemos unos personajes puestos sentados simplemente, allí yo he tratado de darles como tamaño pero siempre es bueno revisar que cada personaje tenga su tamaño real para que no vaya a ser discordante con el tamaño de los demás personajes, aquí hay achicado un poco, así que simplemente lo puedo trasladar al centro y ahora tenemos un espacio, una sala donde podemos colocar nuestros invitados incluyendo nuestros muebles físicos, de esta forma entonces tenemos un gran set virtual muy útil, obviamente es un espacio grande, tenemos iluminación, un gran piso donde podemos trabajar, las dos pantallas del fondo y del costado derecho reproducen el mismo vídeo, de esta forma entonces presentamos nuestro set virtual, vamos rápidamente a restablecer nuevamente todo lo que teníamos, ya ustedes se pueden notar entonces la forma como podemos utilizar un set virtual para muchas otras cosas cuando tenemos nuestro escritorio removible, bien amigos les recuerdo que soy Richard DivaGTV, estoy aquí para servirles cualquier duda que tengan, escriban, no pidan amistad por favor, simplemente escriban, yo les voy a responder por mensaje, podemos hacer negocios con toda la confianza de que su set virtual estará seguro en su correo, tan pronto haga el pago, los mensajes los respondo en el menor tiempo posible, así que simplemente usted me escribe y yo estoy presto a responderle, bueno amigos cualquier inquietud a la parte de abajo queda toda la información, el precio, el link de paypal, el link del facebook para que se comunique conmigo, así que toda la información básica está ahí, no necesita hacer muchas preguntas respecto a esto, cualquier duda, cualquier modificación que de pronto quieran realizar, simplemente la escriben, la dicen o en la nota del pago, lo pueden también colocar, allí se puede colocar en paypal, dice nota y usted escribe, por favor las personas que quieren hacer pagos, no envíen solicitud de pago, sino que hagan envío de dinero, dice ahí, envío de dinero, no sé cómo se traduce en su idioma, pero dice envío de dinero y el otro dice solicitud de pago, por favor, porque es que a veces quedo como que yo les estoy debiendo y algunas personas lo saben y sin embargo me siguen insistiendo que debo pagarles, paypal me castiga por esto porque yo no pago mis cuentas, según aparece allí, así que tengan mucho cuidado porque terminan perjudicándome las personas que me hacen solicitud de pagos y obviamente yo no tengo nada que pagarles, no les he comprado nada. Muchas gracias, hasta pronto.